Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Subway Hunter. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la importancia de cambiar nuestra rutina de cosmética coreana en función a la llegada del otoño, del invierno, en definitiva del mal tiempo. Si bien en primavera y en verano, con la llegada del calor, nuestra piel produce sebo de una manera mucho más natural y se hidrata de una manera automática, en otoño y en invierno pasa justamente lo contrario. Con la llegada del frío, nuestra piel lo que hace es dejar de producir sebo, lo cual hace que se seque nuestra piel. No importa si tenemos la piel grasa, ya no hablamos si tenemos la piel seca, nuestra piel va a producir menos sebo y por ende se va a secar. Esto se nota muy fácilmente en los labios. Cuando llega el mal tiempo, nuestros labios tienden a quebrarse y a resecarse. Lo mismo pasa con nuestra piel, lo que pasa que no es tan visible. Por eso, independientemente del tipo de piel que tengamos, es muy importante utilizar productos que hidraten desde las capas más internas hasta las más externas de nuestra piel y también ayudar a mantener esa hidratación dentro. Si tenemos la piel seca, es muy importante utilizar productos hidrabomb o bomba de agua. Son productos que hidratan muchísimo la piel y lo hacen desde la capa más interna hasta la más externa. También es recomendable utilizar productos de colágeno, ya que mantiene la hidratación de la piel dentro de la piel y fomenta la elasticidad de esta misma. En el caso de los que tenemos la piel grasa, es muy importante que sigamos utilizando productos que regulen el sebo de nuestra piel. Sin embargo, también es muy importante compensar estos productos sebo-reguladores con otros productos que regulen la hidratación de nuestra piel. Excelentes componentes de estos productos son, por ejemplo, el aloe vera o el té verde. Si queréis saber más sobre la importancia de cambiar nuestra rutina de cosmética coreana con la llegada del mal tiempo y queréis saber qué productos recomendamos para cada tipo de piel, no os olvidéis de pasar por nuestro blog sugoihunter.com Yo soy Maca Galleta y nos vemos la semana que viene en el canal. ¡Chao, chao!